Argentina despidió el año 2018, y cerró el ciclo de Lionel Scaloni como seleccionador interino con un triunfo por 2-0 en la provincia de Mendoza ante México, que estuvo dirigida interinamente por Ricardo Ferretti. El primer gol lo anotó Mauro Icardi poco antes de los dos minutos, y el siguiente fue obra de Paulo Dybala, que había ingresado poco antes, a los 86 minutos. Fútbol Ochoa, Layun y Jiménez causan baja de la selección el tanto de Icardi fue tras una asistencia de Eric Lamela, mientras que el de Dybala vino tras un pase de Giovanni Simeone. Fueron los primeros goles Icardi y Dybala con la camiseta albiceleste. El viernes pasado argentinos y mexicanos se enfrentaron en la céntrica provincia de Córdoba en un partido que los locales también ganaron por 2-0. La albiceleste bajó su nivel respecto al primer encuentro, pero supo ser efectiva en ambas áreas. México se focalizó en el juego de posición, y movió la pelota en el centro del campo con paciencia en busca de los espacios. El partido, tras ese sorpresivo comienzo con el gol de Icardi, perdió intensidad y se volvió monótono, sin actuaciones o jugadas destacadas hasta el ingreso de Dybala. Una de las pocas situaciones de peligro fue un remate de larga distancia de la mela que se fue desviado. El tri tuvo una notable mejoría respecto al partido que jugaron ambas selecciones el viernes pasado, especialmente en el primer tiempo, a pesar del resultado. México obligó a Argentina a replegarse gracias a la posesión de la pelota, pero no logró inquietar al portero rival. Ambos seleccionadores aprovecharon este amistoso para hacer muchos cambios y probar a varios futbolistas, Argentina incluso se dio al gusto de cambiar al portero, y hacer debutar con la albiceleste a Paulo Gazzaniga, quien, a poco de ingresar, le tapó un cabezazo con destino de gol de Jesús Gallardo. Sobre el final del partido, Dybala aseguró el triunfo en un contraataque comandado por Simeone. Se estima que en los próximos días la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, anunciará la contratación de Scaloni como entrenador fijo al menos hasta la Copa América de 2019. Fútbol aún con europeos, el tricolor cae ante Argentina fútbol otro escándalo de Maradona en pleno partido fútbol el Tata Martino ya tendría un acuerdo con el tricolor.